Así recibe en Kiev el presidente ucraniano Zelensky a la presidenta de la Comisión Europea. Úrsula von der Leyen encabeza una delegación de 15 miembros del Ejecutivo Comunitario para participar mañana en una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania. Bruselas la considera una visita simbólica de apoyo. Será mañana en esa cumbre oficial cuando se hable de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Hoy las primeras conversaciones se han centrado en el apoyo de los 27 y la imposición de nuevas sanciones a Rusia. Europa mantendrá el apoyo financiero y militar a Ucrania e impondrá nuevas sanciones a Rusia. Estamos aquí, ha resumido la presidenta de la Comisión en Kiev, como señal de que toda la Unión está con Ucrania. Europa lleva entregados 50.000 millones de euros al país. Ha comprometido 18.000 millones más. Bruselas elogia las medidas contra la corrupción del gobierno Zelensky. Por su parte, el presidente ucraniano ha pedido más sanciones contra Rusia, porque, según él, las actuales ya no afectan a Moscú. Bruselas promete más castigos antes del 24 de febrero, primer aniversario de la guerra. La Unión Europea también reforzará su apoyo militar. Formará a 30.000 soldados ucranianos, el doble de lo previsto, e incluidas las tripulaciones de los tanques Leopard, que ya han iniciado su entrenamiento, como han confirmado el alto representante de Política Exteriors de la Unión, Josep Borrell, y el primer ministro de Ucrania. Algunos de esos soldados serán después enviados a la batalla del Donbass. Rusia ha anunciado hoy una ofensiva en Donetsk. La ciudad de Varmut está prácticamente rodeada. Los refuerzos ucranianos se agrupan en localidades como Kramatorsk, golpeada esta noche. Así ha quedado un edificio de civiles atacado por un misil ruso, según las autoridades locales. Hay al menos tres muertos y veinte heridos. Este hombre busca su gata. Mantiene la esperanza de encontrarla. Dice que su gata es lo único que tiene en su cabeza en este momento. Lo único que le importa.